Me alegro de que estés vivo. Pero no es gracias a ti. Claro que sí. He estado aquí evitando que Mariano ordenara tu muerte. Por favor, Verónica. No pretenderás que crea eso. Luis Fernando, tú siempre has estado equivocado conmigo. He cometido errores, pero por lo menos lo reconozco. No como la hipócrita de amada que se la da de santa y... En realidad, se hizo amante de Mariano. ¡Las dos son iguales! No, yo soy mejor. No te me acerques. Y prepárate, porque tú también vas a pagar por todo lo que le has hecho a mi familia. ¿Yo? Pero, si yo lo único que he hecho es interceder con Mariano para que no le hiciera cosas peores ni a ti ni a tu familia. Apenas supo que Luis Fernando regresó, se escondió y me dejó todo el problema a mí. Y así piensa salvar el pellejo, la muy desgraciada esa. Yo se lo dije, don Mariano, que esa mujer era capaz de cualquier cosa. Disculpa, papá, pero necesito hablar contigo. ¡Ahora no, Andrés! Pero, papá, es que es importante. Yo no puedo seguir esperando. Está bien. Espero que sea rápido. Tengo problemas graves que resolver. A ver, se trata de Luis Fernando, ¿no? Papá, yo no entiendo cuál es tu preocupación por qué Luis Fernando haya regresado. Si quieres, yo me encargo de explicarle todo. Le muestro todos los documentos que sean necesarios para que él vea que tú no tienes nada que ver con la quiebra de la empresa. Estúpido. Más que estúpido. Bueno, para nada. Yo provoqué esa quiebra para comprar la empresa. Fui yo quien llevó a la ruina a la familia Alcántara. ¿Papá? Así es, Andrés. Y todo salía perfecto hasta que Luis Fernando regresó. Entonces lo secuestré para que no perturbara mis planes. Pero se escapó. Lo dejaron escapar. ¿Entiendes ahora mis preocupaciones, estúpido? Si quieren seguir viviendo, nunca vieron a Luis Fernando, ni a mí, ni a nadie. Y así les arranca en la lengua, ustedes no saben nada de nada. Y al que se le ocurra, traiciona al jefe. Así sí es verdad que lo voy a matar con mi propia mano. ¡Atajaron! ¡Ah! Ay, usted no conoce bien a ese hombre, Ramón. Mire, ese hombre debe estar furioso por todas las cosas que yo hice. Sí, pero tus padres no tuvieron nada que ver con eso. Ajá, pero ¿y si él decide vengarse? No, no lo hará porque él sabe que tú, Luis Fernando, lo pueden denunciar a la policía. De todas formas, fuiste muy valiente arriesgándote tanto para salvar a Luis Fernando. Ah, no, yo tenía que hacerlo porque, mire, esos hombres eran capaces de matarlo. Y yo no podía permitir que eso pasara porque... ¿Por qué? Mira, ¿no será que tú estás enamorada de Luis Fernando? Mire, él está enamorado de otra mujer, de Amara. Sabía que estabas vivo, Luis Fernando. Y sabía también que ibas a regresar a salvar a esta familia de la humillación y la vergüenza que vivimos por culpa de Mariano. Ya, ya, abuela. No te esfuerces. Júrame. Júrame que lo vas a hacer, Luis Fernando. Júrame que vas a meter a Mariano y a Verónica en la cárcel. Júramelo. Ay, ya. Claro. Claro, abuela. Para eso volví. Sí. Ahora descansa, sí. Sí. Descansa. Yo la veo muy mal, Leticia. Está muy débil. Maldito cobarde. Juan. Sí. Prepáramo uno de los carros de la casa. Rápido, por favor. Inmediatamente. ¿Qué vas a hacer, Luis Fernando? Mi abuela y tú se vienen conmigo, Leticia. Las dos van a salir de esta casa. Fernando va a mandar a Mariano a la cárcel. Y lo peor es que yo me voy a hundir con él a punto. No te preocupes, flaca, amiga mía. Tú no tuviste nada que ver en lo que hizo Mariano. Pero me aproveché de la situación. No, abuela. Estoy perdida. Ya Luis Fernando se enteró de lo que hice en la casa. Ay, flaca, amiga. Luis Fernando no podrá hacer nada. Mariano no se lo va a permitir. Mariano, Mariano está destruido. No, eso es lo que tú crees. Ay, flaca, amiga mía. Mariano no es ningún tonto. Mariano está loco. Mariano no se lo dije. Perdió totalmente la cabeza por esas mujeres. Mariano cometió el error de su vida dejando vivo a Luis Fernando. Y lo hizo única y exclusivamente para forzar a Amada a acostarse con él. Y mire cuáles son las consecuencias. Si Luis Fernando denuncia a Mariano, es muy posible que lleguen hasta usted. No. No voy a pagar por culpa de los errores de Mariano. ¿Qué quiere que haga, don Emiliano? Si usted lo ordena, yo podría encargarme de Luis Fernando y de Mariano. Fernando, tengo miedo que don Mariano pueda hacerte algo. Te juro que yo voy a terminar con Mariano. Y voy a regresar a esta casa más pronto de lo que todos esperan. Ay, ojalá. Luis Fernando. Luis Fernando, escucha, por favor. Entre tú y yo ya todo está dicho. No quiero escucharte ni quiero saber más nada de ti nunca en mi vida. ¿Quién es? ¡Nunca! 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 Ay, Vicente. Este dolor no se me pasa. Pero es que no sé qué más hacerte, negrita. Mejor te llevo a la clínica. No, no. No es para tanto. Yuya, por favor. Lo que necesito es que te quedes aquí conmigo. Ay, Yuya. Yuya, tú me tienes preocupado. No, no. Nada, nada. No me discutas. Tú y yo vamos a ver a Ricardo. Tienes exceso de trabajo, hijo. Eso es. Mira, trabajas demasiado y no sales nunca. Y claro, te dejaste impresionar por la primera muchacha que se te insinuó. Después de lo de Amada, claro. No, mamá. Claro que sí. Mira, yo entiendo que tú eres joven y que tienes que salir con muchachas, pero... Mamá, mamá. Estoy decidido. Me voy a casar con Alicia. Pero ¿por qué te tienes que casar? ¿Por qué así tan rápido? Esa mujer no te conviene, hijo. Mamá, tú tienes una mala opinión de ella. No, yo no tengo una mala opinión. Las madres no nos equivocamos nunca. Sabemos dónde está el error. Vemos primero que tus ojos, hijo. Mira, una madre nunca se equivoca. Y el error más grande que puedes cometer es casarte con la mujer equivocada. La mujer equivocada es Amada, mamá. Ella nunca me ha querido. Nunca me quiso. Por eso es que quieres casarte, ¿verdad? Porque todavía tienes el despecho de Amada. Amada. Amada destruyó mi vida. No. La que va a destruir tu vida, hijo, es Alicia. Si te casas con ella. No insistas, Remy. Mamá no me va a dejar ir a la discoteca contigo. ¿Y por qué no? Porque no. Además, no puedo entrar a esos sitios. Todavía no tengo 18. En eso no hay problema, mi amor. Jonathan lo resuelve. Pero es que, mamá, ¿ya terminaron de estudiar? No, señora Carmen. Todavía le estoy explicando a Trini unos problemas de matemáticas. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? Luis Fernández, mamá. Está vivo y me odia. Me odia. Yo no entiendo qué necesidad tienes tú de volver a esa casa. Me preocupa Andresito. Él se quedó allá y yo no puedo dejarlo solo. Pero tía, Andrés también es culpable de todo esto. Pero es mi hijo, Luis Fernando. Andresito es mi hijo y aunque tú no lo creas, me necesita. Yo vengo mañana para ver cómo sigue mamá. Señora Leticia, mire, yo me voy a ocupar de su mamá, ¿oyó? Quédese tranquila. Gracias, Yolanda. Hasta luego, Luis Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Luis Fernando, ¿por qué mejor no tratas de descansar y te acuestas un ratico, ah? Mira, tú llevas muchas horas sin dormir, Luis Fernando. No. No. Podría descansar ni dormir tampoco. Creo que nunca más voy a poder dormir. Yolanda, es como... Es como si estuviera viviendo la peor pesadilla de... De todas. ¿Cómo... ¿Cómo pude equivocarme tanto con mamá? Hubiera preferido estar muerto que... Que... Saber que ella estaba... Acostándose con Mariano. Pero me las van a pagar. Mariano, Verónica, mamá... Voy a vengarme de todo, señor. ¿Qué haces tú aquí? Don Mariano me pidió que me quedara aquí. ¿Por qué? ¿Te molesta? Don Mariano me pidió que me quedara aquí. ¿Por cuánto te compró? Dímelo. ¿Puedo... Guardar el secreto? Seguro que le saliste... Muy barato. Más barato le salió... Acostarse contigo. ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿De quién te vas a hacer amante? ¿A quién te le vas a entregar? Te llegó la hora, Verónica. Te estás acabada. Regresé por Verónica. Me maté, niña. No puedo dejarla aquí con Andresito. No puedo. Tú sabes cómo es ella. Ay, entonces con más razón. Usted tiene que decirle la verdad. Decirle a Verónica que Andrés es su hermano. No hablé tan alto, me sé. Si usted no le dice la verdad, puede ocurrir una desgracia entre esos dos muchachos. Por eso vine, Mercedes. Para estar aquí, pendiente de Andresito y de Verónica. No voy a permitir que pase nada entre ellos dos. Se va a quedar a vivir aquí, en esta casa. ¿Y doña Enriqueta? Está mejor, Mercedes. Con Luis Fernando y Yolanda. La muchacha que le salvó la vida. Ellos cuidarán de mamá. Me comentó tanto verte así, en esta cama. Estoy bien, estoy bien. No, no lo estás. Mamá se portó bien con nosotras. Con Leticia y conmigo. Con Mariano también. Mamá me engañó, abuela. Ella también. Tu culpable es ese maldito de Mariano. Ese miserable. Mariano. Has cometido más errores de lo que se puede tolerar. Ahora o cambias, o lamentablemente te tendré que sacar del de mucho. Pero, don Emiliano. Usted no estará hablando en serio. Usted no puede hacer eso. Hablo en serio. Muy en serio. Vamos a hacer una cosa. Venga conmigo al bar de mi mujer. Allá están las muchachas con las que estuvo la otra noche. ¿Se acuerdan? Nos tomamos un traguito con ellas y conversamos tranquilamente. No importa el lugar donde conversemos. O dejas a Verónica llamada, o se acaba el negocio conmigo. Claro. Hola, Verónica. ¿Mi papá está en la casa? No. Pero... ¿Estoy yo? ¿Qué querías? Es que tengo que hablar un asunto con él. Entonces, espérale. Y así conversas un ratito conmigo. Debe ser algo muy importante lo que te hizo venir. Digo, para haber dejado sola la nueva mujercita esa que tienes. Bueno, sí, sí. Más o menos. ¿Sabes una cosa? Ah. Tú eres demasiado buenoso para que te tomes la vida tan en serio. Porque... No te sientes un trago. Y... No sé. De repente podemos inventar algo. Algo... Algo que te relaje. Que nos divierte a los dos. Te dije que dejaras en paz, Andrés. ¿Otra vez tú? Tú no te habías largado de esta casa. Déjanos solas, Andrés. Mamá, deja el patidio. Que nos dejes solas, te digo. Te advertí que no lo provocaras, Verónica. Te dije bien claro que no te le acercaras más. Tú... Tú no tienes derecho a interferir en la vida de Andrés. Y si él quiere que yo sea... ¡Cállate! No te atrevas a decir eso. Ni siquiera lo pienses. Sería el pecado más grande, el más horrible de todos. Andrés es tu hermano. ¿Me entiendes? Tu hermano. ¿Qué estás diciendo? Sí, Verónica. Tú no puedes acercarte a él porque... Porque es tu hermano. Porque yo... Yo soy tu madre. Me estás engañando. Te juro que es verdad. Eres mi hija, Verónica. Amada y tú son mis hijas. Tan hijas mías como Andrés. Entonces... Mariano... No, no. Mariano, no es nada tuyo. Amada y tú nacieron antes de que yo me casara con él. Tu padre y yo nos quisimos mucho, pero... Mamá se opuso a nuestra relación y... Y tú nos botaste. No. No, no fue así, te lo juro. Desgraciada. Verónica, yo... Tú... Tú eres la culpable de todo lo que yo pasé. De la vida miserable que tuve. ¡Te odio! ¡Te odio! Verónica no sabe lo que es el cariño. El calor de una familia. Por eso es que ella reacciona de esa manera. Ay, Dios mío. Todavía la estás justificando. No. Trato de comprenderla y de perdonarla. Ella no es buena. Ni ella ni ninguno de los que viven en esa casa. Ay, mi amor. Si me hubieras hecho caso. Si no hubieras puesto tus ojos en mi Fernando. Mamá. Mamá, ¿cree que yo lo traicioné? Lo cree porque no te ama. Porque nunca te amó en realidad. Mi Fernando se casó contigo porque te parecía a la otra. Mira, tienes que olvidarte de él, amada. No puedes seguir enamorada de un hombre que piensa que fuiste amante de Mariano Fonseca. ¿Qué le dije, don Emiliano? No fue buena idea venirnos para acá, cerrar el barco. ¿Cuándo me tragué aquí con la muchacha? ¿Quieres otro trago, papi? Por favor, muñeca, sí. Tráeme una vitamina. ¿Qué? Mariano, no creas que porque estoy aquí contigo tomando un trago, voy a dejar que sigas cometiendo arroba. Tranquilo, don Emiliano. Yo le aseguro que no tendrá que preocuparse más por mí. Eso espero. Porque si no... Pero bueno, dejemos la formalidad, don Emiliano. Y vamos a divertirnos en grande. Y es extraño que Verónica no haya llegado todavía. Tantos años pensando en mi madre. Preguntándome cómo sería. Pero jamás, jamás me imaginé que podría ser alguien como tú. Una mujer tan, tan insignificante, tan poca cosa, tan estúpida como tú. Verónica, hija, por... No me llames, hija. Que yo, yo no quiero ser tu hija. Pero lo eres. ¿Y él? ¿Quién es él? ¿Quién? ¿Quién va a ser mi padre? Él era el hombre más bueno del mundo. Otro imbécil como tú. Verónica, yo sé que estás dolida, que estás molesta, pero tienes que... ¡Molesta! Estoy furiosa. Me abandonaste. Me dejaste con la bruja de Vestalia. ¿Y ahora? ¿Ahora vienes con esa cara de sufrida a decirme que soy tu hija? ¡Pues no, chica! Si lo que quieres es darme lástima, te equivocas. Me las vas a pagar. Me vas a pagar por cada día de miseria que viví. Por cada golpe que tuve que aguantar. Por el hambre, por el hambre que sufrí. Mientras tú te dabas la gran vida. ¡Dios mío, no! Y por fin, ¿hablaste con tu papá solo Luis Fernando? Sí. ¿Y? Nada, nada. Era lo que tú decías. ¿Qué te dije? ¿Valía la pena que te pusieras tan nerviosa, mi amor? Ay, Ligia, es que están pasando unas cosas horribles. Lo de la casa, lo de la empresa. Es que tú te pones tenso por cualquier cosa, mi amor. Eso es todo. Pero si yo estuviera allá viviendo contigo en tu casa, todo sería diferente. Ay, habla con tu papá sobre lo nuestro, planteáselo. Sí, lo voy a hacer. Hazlo por mí, mi amor. Cuando todo el mundo me vea allá viviendo contigo, vas a saber que lo nuestro es serio. Principalmente mi familia, que nos ha criticado tanto. Mi mamá no termina de aceptar, Alicia. Salud. Lo que pasa, mijo, es que tu mamá en el fondo tenía esperanzas en que la cosa se arreglara entre la madre y tú. ¿Entiendes? Pero yo no pienso así. A mí me parece muy bien que tengas otra novia. Y lo que me parece mejor es que quieras formalizar tu relación. Así es. ¿Aló? Sí, ¿de parte de quién? Ah, hola, mija, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, sí, enseguida te lo paso. Es Alicia. Hola, mi amor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo? ¿Yuya? Sí, acaba de llegar y la atendieron de inmediato. Pero es mejor que vengas ahora mismo, Ricardo. Sí, acaba de ingresar y la atendieron de inmediato. Pero es mejor que vengas ahora mismo, Ricardo. No estoy segura. Tenía un fuerte dolor de cabeza. Aún está sudada. Está bien, te espero. ¿Qué tiene la negra? ¿Por qué se me puso así? Es algo grave. Ricardo, cálense, señor Vicente. Ricardo, viene para acá. Tenga paciencia. ¿Y el niño? ¿El niño estará bien? Un hijo. A lo mejor un hijo hubiera salvado mi matrimonio. Un hijo no salva nada. Y menos un matrimonio como el tuyo. ¿Hablaste con Amada para resolver lo del divorcio? Sí, pero no estaba. El abogado principal se me ofreció en llevar mi caso. El hombre fue tan amable, tan galante. Como todos los hombres. Venga una mujer que está a punto de divorciarse, mi amor. Y es como si tuviera un letrero aquí que dice disponible. Ay, no seas exagerada, Margot. Si no es así, es así, mi amor. A mí me pasó. Mira, lo que tú menos necesitas en este momento es un hombre. Lo que necesitas es tranquilidad, tiempo para pensar, decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida. Yo sé lo que quiero. Yo quiero volver con Andrés. Porque no soporto que fracase mi matrimonio. Ya firmaron el divorcio. ¿Te puedes imaginar cómo está mamá de triste? Y yo vengo a atormentarla con mis problemas. Mamá tiene que aceptar que las cosas son así. Que papá no quiere estar casado con ella. Lo que me da rabia es que Yuya se va a casar con él porque le va a dar un hijo. Trini, ese niño no tiene la culpa de lo que pasó. No me hables de ese niño. No quiero saber nada de él. Pero, ¿pero qué te pasa, Trini? Yo pensé que tú habías perdonado a papá. Papá es una cosa y la cualquiera de Yuya es otra. Yo jamás voy a aceptarla. Ni a ella, ni a su hijo. Yo ya estaba tan bien, Tomás. Tan ilusionada, tan contenta. Y de repente le empezó ese dolor de cabeza. Chico, todavía están asustados. ¿Y si es una cosa grave, Tomás? Vicente, seguro que no es nada grave. No te preocupes. ¿Es que no viste la cara que puso Ricardo cuando la vio? Sí, pero Yuya es una mujer joven. A esa no le va a pasar nada malo. Ella tiene mucha fuerza, mucha energía. Ya verás que no le va a pasar nada. Ten fe. Ricardo, ¿qué pasó? ¿Cómo está mi negra? Hay que hacerle algunos exámenes. Ricardo, si es algo malo, dímelo. No me lo escondas. Vicente, yo no te estoy escondiendo en nada. Tampoco te puedo dar ningún diagnóstico. Yuya se va a tener que quedar aquí esta noche para hacer los exámenes que faltan. Tranquilo, Vicente. Tranquilo. Ya verás que Yuya va a salir bien de todo esto. Ya verás. Todo ese malestar que tienes se te va a quitar cuando comas este caldo sabroso que te hice, Luis Fernando. No quiero nada, Yolanda. Ay, ya. Deja de beber, Luis Fernando. Y tómate lo que te va a caer muy bien. ¿Quieres? Nada va a hacerme sentir mejor ahora. Nada. Ni tus preocupaciones, ni tus cuidados van a evitar que me sienta como un pobre imbécil enamorado de una mujer que se acuesta con otro. Luis Fernando, mira, cálmate. Tú lo que necesitas es comer. Ya tú mañana vas a ver todo distinto. ¿Quién? Ya nada, todo va a ser igual. Después lo que me hizo amada... Dios, pero... ¿Por qué estoy tan enamorado de ella? El hermano Luis Fernando vas a olvidarla. Yo lo sé. Lo sé. Conociéndote como te conozco a veces subiría para que sientas el miedo de perderme. Porque habré que ser como yo te amo con esperanza que me recuerdes y necesites de mi amor. Pero hubiera preferido estar muerto antes que mera en lo que te has convertido. Y tú lo sabes y yo te adoro. Si tú fueras mía... Creo que ya tuvimos bastante por hoy, don Emiliano. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Si es muy temprano. ¿Y las muchachas? ¿Dónde se fueron? Otro día vuelve, don Emiliano. Vamos. Mire, ya su guardaespaldas se durmió. Ahora yo tengo la responsabilidad de llevarlo sano y salvo a su casa. Sí, sí. Tiene razón de vos irme porque yo siento que la cabeza me... Vamos. Me da vuelta. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ah. Gracias, María. Muchas gracias. Yo quiero que sepas que te considero como un hijo. ¿No? Por eso te regaño. Por eso te aconsejo que te entre aquí. Por eso a veces te castigo de vez en cuando. ¿Y sabes por qué? Ah. Porque es la única manera que no sigas la prenda. Sí, sí. Yo aprendí la lección, ¿no? ¿Verdad? Yo le aseguro que la aprendí. Muy bien. Vamos, vamos. Leopoldo, ayúdame a llevar a don Emiliano a su casa. Adiós, papi. Si quieres, te acompaño. Vamos, papi. Adiós, Miguel. Con cuidadito, don Emiliano, que ayúdiste a los que está no escuche. Eso, sí. Vean, Mariano. Yo creo que mañana nos veamos porque tenemos que cuadrar lo de los últimos depósitos, ¿viste? Sí, sí, sí. No me falles. Emiliano, muy bien. 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 Espero que cumpla tu promesa de poner en su sitio a esas mujeres que te están enloqueciendo. Yo siempre cumplo con mi palabra, don Emiliano. Bien. Llévame a mi casa, Leopoldo. Al mismísimo infierno. Espanel, mamá, leopoldo. No, no, no. No, no, no. Entonces usted le dijo toda la verdad a Verónica Sí, tuve que decírselo Era lo mejor Había que evitar que ella y Andrés Sí, pero ahora Verónica sabe la verdad Y puede hablar con Andrés o con Amada Pero es que Amada debe enterarse Y tiene que ser usted quien se lo diga Usted es su madre Ay, no me atrevo, Mercedes Pero niña No puedo, Mercedes Fue demasiado duro enfrentarme a Verónica Soportar todas las cosas que me dijo Su desprecio, su rabia, su odio No, yo no podría volver a pasar por todo eso ¿A qué hora llegaste anoche? ¿Y tú dónde te metiste? Te esperé hasta la madrugada en el bar Y para colmo cuando llego a la casa Te encuentro casi inconsciente de la borrachera No sabes lo que ocurrió, Mariano Más horrible que me ha pasado en la vida ¿Cuál es la tragedia ahora? La tragedia es que Leticia, la estúpida de Leticia, es mi madre Ya te enteraste ¿Tú lo sabías? ¿A mí qué me importa si Leticia es tu madre, Verónica? ¿En qué puede cambiar tu vida esa tontería? Pero es que yo tenía derecho a saberlo ¿Cuándo vas a entender que tú no tienes derecho a nada? Tú eres mi propiedad, Verónica Tú eres como un mueble Tú eres como cualquier cosa que yo haya podido comprar Leopoldo, ¿tú estás seguro de que no hay ninguna prueba de lo que hizo papá? Leopoldo, ¿me estás escuchando? Don Mariano no hace nada que no sea perfecto Te recomiendo Por tu bien Que no lo molestes Don Mariano sabe perfectamente Cómo resolver sus problemas Es que me da miedo Que se le haya olvidado algo Son los demás Los que deberían cuidarse de Mariano Fonseca Si era Mariano, Luis Fernández ¿Y cómo voy a comprobar que me secuestró? Que trató de matarme No, en dos semanas estaría otra vez libre de la calle Es que tienes que hacer algo Sí Sí, pero algo más contundente Algo que lo meta en la cárcel por el resto de su vida Voy a trabajar en el proyecto de Andrés En esa construcción nadie me conoce Ahí puedo hacerme pasar por un empleado Y estoy seguro que puedo conseguir alguna prueba para inculparlo Estuve revisando de nuevo Todos los documentos de la empresa Pero No es tan fácil comprobarle algo a Mariano Yo voy a conseguir pruebas que sí lo incriminen Ay, ten cuidado, amada Mariano es un criminal Un tipo sin escrúpulos Lo sé Mariano casi mata a Luis Fernando Y a mí me destruyó la vida Pero justamente por eso voy a luchar contra él Y voy a vencerlo Desgraciado Mariano sabía que Leticia es mi madre Bueno, la realidad es que Mariano te estaba robando a ti también ¿Cómo? Claro Si se robó la fortuna de los alcántara Y tú eres una de las alcántara Bueno, a ti te toca bastante Te toca una gran parte del dinero que Mariano se robó a esa familia Maldito ¿Cómo me pudo engañar así? Si piensas que me voy a quedar tranquila con ese bar de mala muerte que me regaló Pues está muy equivocado Perdón, Mariano Cuando noten la desaparición de Emiliano, su gente se vengará No, Leopoldo, todo lo tengo controlado Ahora el que manda soy yo El que da las órdenes soy yo El que dice cómo y cuándo se hacen las cosas soy yo Y el que me discuta o se me atraviese Le doy el mismo tratamiento que le di al maldito viejo La verdad es que ese viejo se excedió con usted Bastantes veces le dije Que usted estaba haciendo las cosas como se debían hacer Que no lo presionara Pero no me escuchó ¿Quién es? Don Mariano Lo busco ¿Quién? Soy yo, Mariano Amada Regresaste Leopoldo, por favor Dejamos a los ojos Por supuesto, Don Mariano Así que viniste, ¿verdad? Aunque tú lo niegues, yo te gusto ¿Verdad? Me deseas Porque a ti te gusta este jueguito, ¿no? Tú me rechazas Me insultas Y al final yo me canso Y te tomo por la fuerza ¡No me toques! ¿Pero por qué, mi amor? Si a ti te gusta eso Eso es lo que tú quieres Para eso viniste, ¿no? Si vine, fue para participarte Que no voy a abandonar la empresa Seguiré aquí Representando los intereses de la familia Alcántara ¿En cuáles intereses? Aquí no hay nada Esa familia ya no tiene nada Esta empresa no tiene ni un solo centavo Aún así voy a ocuparme de todo Y me quedaré en la oficina de Luis Fernando ¿Está claro? Sí Sí, sí, está bien, está bien Así te voy a tener más de cerca Y quién sabe Quién sabe si esta sea la manera de comenzar Un apasionado romance entre tú y yo ¿Qué es lo que pasa? Es que si mi mamá llega no le va a gustar encontrarnos aquí Tu mamá no va a llegar, mi amor Además, ella no sabe que no tenemos más clases por el día de hoy ¿Que tenemos la tarde libre? Sí, pero Es que no debemos quedarnos solos aquí Entonces vamos a la discoteca No le pedí permiso a mamá Entonces déjale una nota, mi amor Explícale que no tenemos más clases Y que vas a ir a casa a una amiga a estudiar No me gustaría engañar a mamá, René Ah, no quieres engañarla Pero tampoco quieres decirle la verdad, Trini Te da miedo decirle a tu mamá que vas a salir conmigo Y entonces te quejas de que no sales Que no disfrutas la vida Que tu mamá te tiene sometida Pero en el fondo Lo que tienes es miedo De vivir De ser feliz, mi amor Esa cualquiera se salió con la suya Me quitó mi marido Y logró que se divorciara de mí Pero no van a ser felices Dios no puede permitir que sean felices Cállate la boca, comadre No hablé así Tú no sabes lo que está pasando ¿Qué cosa? Bueno, que llevaron a Yuya Noche de emergencia A la clínica de Ricardo Pero se trata del niño Va a parir ya No, no, no Que está muy enferma Y Ricardo cree que es grave ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo sigue Yuya? Están haciéndole unos exámenes Yo no entiendo nada de eso, compadre Pero no me gusta la cara de Ricardo Ay, perdón Ay, compadre ¿Usted sabe lo que es triste, compadre? Un hospital de noche Vamos a tomar un café, Vicente ¿Te quiere? Come algo, vale ¿Estás cansado? ¿Pasaste toda la noche aquí? No, no, no Yo me quedo a esperar los exámenes O por si mi negra me necesita Ay, Yuya, caray Se quería casar de Beli Corona Qué ridículo, ¿no? A mi edad Y sabe una cosa, compadre No me importaría Ser el ridículo por ella Porque ella es la mujer de mi vida No, el niño de Yuya está bien Pero ella no Ricardo me llamó Y me contó Que estaba muy preocupado por ella Solo cumplo con decírtelo Por si te interesa Claro que me interesa, Ligia Y en cuanto pueda iré a ver a papá Pobre debe estar destrozado Sí, supongo que sí Ligia Ligia Yo no quiero que estés molesta conmigo Yo no tengo nada en contra tuya Pero sí en contra de Andrés Y para mí eso es suficiente Andrés va a casarse conmigo Y yo no voy a permitir que hagas nada Que pueda perjudicarlo, amada Pero Ligia Estás loca si piensas que puedes arruinar A don Mariano y a Andrés Eso no lo vas a conseguir nunca Ni tú ni el resentido de Luis Fernando Pero bien, Luis Fernando Bueno, yo estoy disponible para cuando usted quiera Es más, si es posible Esta misma tarde Mire, y te agradezco lo que puedas hacer, Contreras Porque es un amigo que viene del interior Y le hace falta trabajo Está bien Ven para decirte qué es lo que tienes que hacer Gracias, Contreras Bueno, Luis Fernando Fuerte, hermano Me voy a tener Me voy a tener, Alberto Porque de aquí no voy a salir Hasta que tenga las pruebas definitivas Para condenar a Mariano Ay, esto es Mariano Mire, tiene que descansar Y reposar aquí un ratico, ¿y yo? Además, le va a ser de un bien Haber salido de ese cuarto y levantarse Gracias Gracias, Yolanda De nada, señora Leticia Ya bueno Mamá, ¿cómo te sientes? Estoy bien Y ahora que Luis Fernando está aquí Me siento mejor Me voy a recuperar, Leticia Me voy a recuperar Y me voy a dar el gusto De sacar a Mariano Yo misma de mi casa A él y a Verónica Mamá Eh Ya Verónica sabe Que es mi hija ¿Qué? Tuve que decírselo, mamá Pero Pero Es que Eso no es verdad, Leticia Se te metió eso en la cabeza Pero esa mujer No es tu hija Yo también quisiera Que no fuera así Y no lo digo por amada Porque ella es tan dulce Tan buena Sino por Verónica A mí me cuesta creer Que esa muchacha Tan corrompida Tan, tan malvada Sea mi hija Pero lo es, mamá Verónica también Es mi hija Hola Mamá Verónica Hace años que no nos veíamos Desde que tú me vendiste Aquel bar ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que quiere? La verdad Quiero saber Quién es mi verdadera madre Tengo derecho a saberlo, ¿no? No, chica Tú no tienes derecho a nada Me lo dirás, maldita vieja Me dirás quién es mi madre O te mato, ¿oíste? ¡Te mato! ¡Te mato! Gracias.